Es un día hermoso, solo fuera de Los Ángeles. Voy a poner un elevador, porque pronto ya no voy a poder subir. Me imagino. Tienes que dar un 100% cada día y disfrutarlo, porque algún día será terminado. Tienes una idea de cuánto me gustaría volver. Tienes que dar un 100% cada día. ¿Listo? ¿Estás bien? Gracias por venir y por visitar. No, gracias a ustedes. El hombre, aquí. Voy a dar una foto con mi chico, Marty. Vamos, Jordan, también. En el día 6, los Seattle Sounders y los Los Ángeles. ¡Listo para jugar! ¡Estoy listo para jugar! Estoy emocionado, muy contento. Es algo que cuesta describir, porque las emociones son muy fuertes. Y, sobre todo, la afición. Tenían fotos de cuando yo estuve en el Galaxy. Muy contento. Ha sido un día muy especial y que esperamos, pues, la afición también lo haya sentido de la misma forma. Y, sobre todo, entender lo que es el Galaxy de los Ángeles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!